Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El maestro Jaime Martínez es uno de los exquisitos intérpretes de la música del gran compositor, nuestro gran hijo, nuestro inolvidable José Álvaro. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ver canciones especialmente de la región antiga. Muchas gracias a todos por este apoyo. Gracias. 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 Invitación para mi colega Airo Parra Sá. Airo Parra tiene un programa que no me pierdo los fines de semana. Así es Colombia en la cadena Super. Es fundador y director de la primera emisora cultural en la web. Si se me hace eso, muchas gracias a la María por poner en cuenta a vuestra hermosa energía y la responsabilidad de ayudar a sus reyes cotónicos al resto del país y al mundo. Como siempre, pues hay que agradecerle a Dios que nos permite obtener estos beneficios. Y siempre les recuerdo que tenemos que sentirnos orgullosos de ser colombianos. Muchas gracias. Y por el recordado maestro Pedro III. Yo solo quiero en esta noche darle de todo corazón las gracias a Manuel Rodríguez, a la universidad, por abrir este espacio y hacerle un reconocimiento a los artistas colombianos para hacernos sentir en vida eso que hacemos sentir al público, esa emoción, esa motivación, esos sueños. De verdad que ojalá hoy ese más espacio para que el artista colombiano fuera reconocible. Porque aquí hay mucho talento. Felicitaciones a todos los artistas. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Desde cuando chiquito, digo, perdón, desde cuando estaba más chiquito, llegó a Bogotá. Ha realizado vidas internacionales en Guatemala, en Honduras, en Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos. Ha publicado obras musicales para Aseio Vergara, Discos El Dorado, Discos Orbe, Fono Caribe y pertenece a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAI. Voy a dar un agradecimiento muy especial a Mario Polo por este reconocimiento y a la Universidad de México. Y a todos ustedes, un abrazo muy grande y muchas felicitaciones a todos. Mi invitación para José Eulogio Mayor Capón, realizó estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Ganador del concurso para la composición del himno a la UNESCO, compositor del himno del bachiller, compositor de música de género militar, compositor de música andina y tropical colombiana, que estorre la vinculación de instrumentos cromáticos de viento en las bandas de música marcial. Un saludo de la Universidad de Santo Tomás y que Dios los tenga siempre para que impulsen estos retos tan vientos como es para darle al viento a la artista. Nosotros tenemos un don que el Diosito nos dio, es un privilegio. Nosotros tenemos que impulsar, motivarnos para que ese colombio, a cambio de la violencia, cimente nuestra música. que sea lo más grande en los aires, como decía el maestro Antonio Vega, en la Vega, en la Marca, cuando dice el dominante. Acuérdese, decía que desde Torrequil hasta Torrequil, es el impulso grande para Colombia, para buscar la paz que tanto necesitamos. Muchas gracias. Autor de corazón, prisionero, grabado por el disco de Boven y Villafuerte, para Señor Fuentes, en 1958. Quico Bejarano es toda una leyenda, es una historia de los tríos de la divulgación de la música, ha compartido trabajo con Raúl Ligentín Montaña, con el maestro Marco Rayo, con Ramón Tahuada, con Pompidio Morón, en fin. Larga historia la de Quico. Pero nos quedó faltando uno, Jorge Antonio Vega, con quien nos iniciamos en la mejor época de Ganario, en Caracol, en NRCM. Y leía artística, que es 57 años de leía artística, al llegar aquí a Voluntar, con un alto gran servicio de acampar, grato por su fuerza de Caracol, quien se encuentra también aquí a Sal. Pero Jorge Antonio Vega fue para nosotros el ángel Martínez, el hombre que nos animó a todos y nos enseñó a ser buenos profesionales, como artistas, como persona y como compositora. Gracias a Dios, el pueblo, aquí, por acudir a Álvaro Cacero, mi amigo de toda la vida, Esteban Salas, mi amigo de toda la sociedad, directores y compositores, Saico, y para ustedes, el abrazo de este trozo de género, lo he dedicado a decirles gracias, muchas gracias. Gracias. Agrupaciones nacionales e internacionales han grabado su música, los dos arejes de Manuel Ricardo, Lavillos, Rodolfo Aizardi, los cañagüateros de Pedro García, Gloria Esteban Salas, los ocho de Colombia, la máxima de Mañunga, es decir, un recorrido extenso de Julián Antonio Vargas. Muchas gracias, Manuel, gracias por este reconocimiento, gracias a todos mis colegas que de todo le han rendido, y a ellos les dedico esto, a mi sociedad, Saico, a mis padres, a mis familia y a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.